En Palermo, ciudad de Buenos Aires, República Argentina, próximos a la Gran Cruz, cuya blancura eucarística hace resaltar el sol, dominamos una visión tan amplia y significadora que su recuerdo dará valor evocativo excepcional en el porvenir a estos dilatados parques. En ondas continuadas que no se interrumpe, se mueve la marea humana por la amplitud de las calzadas, cubriendo las inmensas arterias hasta donde se pierde la vista. Por la avenida Alvear entran los señores cardenales, los arzobispos y obispos y otros prelados. El público señala con aplausos el paso de las personalidades eclesiásticas. ¡Viva su santidad y undécimo! ¡Viva! ¡Viva su eminencia el cardenal Pachilli! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Eucarístico de Buenos Aires! ¡Viva! El arribo del legado papal por la avenida Alvear provoca un vigoroso clamor popular. ¡Viva la paz y América! ¡Viva! El señor arzobispo de Buenos Aires, doctor Santiago Luis Costerlo, celebra una misa rezada. Antes de su iniciación, el pueblo ha coreado con fervor las aclamaciones a Jesucristo, príncipe de la paz, a su santidad pio undécimo, a su eminencia el cardenal Pachilli, al Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires. El coro polifónico, en sus cantos, ha revelado su disciplina y preparación interpretando piezas clásicas de técnica admirable e inspiración profunda. ¡Viva! 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 La naturaleza se asocia jubilosamente en esta mañana radiante a tan hermosa fiesta del espíritu. El aire y la luz envuelven de fulgor y frescura el paisaje de Palermo. Su excelencia, el arzobispo de Buenos Aires, luego de expresar su bienvenida y gratitud a cuantos han acudido a esta celebración, define la razón de ser del Congreso Eucarístico. Monseñor Eylen, obispo de Namur, en su discurso, preconiza el reinado de Jesucristo para lograr la unión, la fraternidad y la paz. A través de esta muchedumbre, dice su eminencia el Cardenal Pacherli, descubre la mirada del espíritu frente lieos misteriosos de otra lumbre divina en el cielo insondable de las almas que es mensajera de un pleno día de fervores eucarísticos. Vosotros habéis vivido cuatro siglos de cristianismo y esos siglos están repletos de hazañas eucarísticas. Veo llegar hasta nosotros la gran corriente de la primitiva tradición cristiana de vuestra República para informar todo el Congreso. Cuando su eminencia traza en el aire el signo de la cruz, impartiendo la bendición a los fieles, la multitud se arrodilla. Estamos bajo la impresión del discurso que acaba de pronunciar. a improvisar en castellano correcto, conceptuoso, espontáneo, en ocasiones brillante. Con esta demostración de talento y de don de idiomas ha encontrado el camino del corazón popular. Al retirarse su eminencia el Cardenal Pacheli, la multitud en el afán de acercarse invade la avenida Alvear prorumpiendo en rumorosas aclamaciones. ¡Viva la bandera nacional! El coro sigue interpretando el himno oficial del Congreso eucarístico, letra de la señora Montes de Oca de Cárdenas hija del maestro José Pino. Esta noche, a las 21 horas, en la Basílica del Santísimo Sacramento, tendrá lugar la realización de la Hora Santa para el clero con asistencia de su eminencia el Cardenal Legado de los señores purpurados y señores obispos congresistas. Ocupará la cátedra su excelencia Monseñor de Andrea, obispo de Tempo. Dentro del mayor orden comienza a dispersarse la inmensa muchedumbre que según los controles establecidos y coincidiendo con la policía, ha llegado a la cifra de 350.000 personas en esta primer jornada del Congreso Eucarístico Internacional. Celebrando este verdadero triunfo, recordemos al Comité Ejecutivo del Congreso y a su digno Presidente, Monseñor Doctor Daniel Figueroa, cuya maravillosa actividad hemos tenido oportunidad de constatar a lo largo de un año y medio de inteligente labor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a su dignidad ¡Gracias! El Eucarístico Internacional de Buenos Aires. Impresionó-me, primero, la gran cantidad de estas manifestações y novidades de ser. Nunca me los ojos miran de estar con suerte por el número, por el entusiasmo, por la hora. No hay palabras que puedan traducir la realidad. Y, en segundo lugar, impresionó-me a colaboração nesta magnífica afirmação de fé católica da nação íntegra. Devo afinalar especialmente a participação dos elementos sociais, chefes de Estado, governo, esércitos, universitarios. Pareceu-me isto, o punto culminante do Congresso, como afirmação, não só de fé cristã, mas de cultura humana e, nesta condição, um exemplo para o mundo inteiro. ному álcool, eminorabilidade, com o mundo inteiro, do Congresso, eminorabilidade, 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 Gracias.